¡Mucho más! ¡Salud! 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 ¡China! ¿Vos sabés que el álbum me dijo que por ahí se venía a tormenta? ¡Mucho, viejo, viejo! No sé cómo hace porque no mira el pronóstico en el cero y en el noticiero, pero él lo dice y suena. Sí, a veces en medio le pega. ¡China! 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 ¡Genial! ¡Como tú development! ¡O suggests que la mujer 갖lla! ¡Ahora, no mi a tu nuevo bus, ¡Ay no! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Se me muero! ¿Qué te gusta necesitarme? ¡Azá me dicen! ¿Qué ahora qué hacemos? Siempre nos toca a la hora del campo ¡Ay no! ¡Toto! ¡Yo digo con las cosas! ¡Coyeres! ¡Está el reativo! Te espero siempre que me te la vea ¡Ay! ¡Batita de falla! ¡No! ¡No! ¡Toto! ¡Nas sobras criantes! ¿Qué se hace? Pegando papelito y con muy buen gusto. No, mira, al gusto yo me lo dejo para venir los sabores de velado, chocolate, crema del cielo, ¡no me gusta jugar! ¡Sos bruto! ¡Sos bruto! ¡Ah! Siempre acaba de ocurrir otra genial idea. Y si jugamos a las escondidas... Me ha ocurrido que fuera la escondida y además es muy peligroso. ¡Ah! ¿Peligroso por qué? Porque la hago. A ver, a ver...